Cargo mi revolver con balas, caliquinarán a cualquier rival Hacia el lugar en donde tú tiemblas, caminaré continuo y sin dudar Mi corazón late lleno de ansiedad No hay nada capaz de evitarme el continuar Entre el borde del comienzo y del final Todo se acumulará ¿Por qué es que debo esperar? Solo puedo reír lleno de dolor ¿Por qué es que debo esperar? Mis lágrimas solo caen de emoción ¿Por qué es que debo esperar? La soledad consume mi habitación ¿Por qué es que debo esperar? Ya no habrá que me cause más temor Con el rifle cargado de balas romperé la puerta que al futuro me llevará No importa que tenga enemigos, con un golpe a todos voy a derribar No permitiré la angustia, ahogarme, solo dejaré que mi yo empiece a caminar Quiero verte de nuevo en la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.